oye se nos pone la cabeza de tomate mira no me he dado cuenta voy a palmerlo tu señala como que vas directo allí que se acciones la gente oye quitaron el rojo si la pusieron el naranja y el como color harina los jugadores con los pies cuando se quedó al igual que me da porque hay un lugar no existe es para que para atrás esta semana es de estandarte y es lo más pero ya se viene cerrando se viene cerrando la zona no vamos a alcanzar a lootear nada rápido alcanzamos ojo que no 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 alcanzamos vámonos uy se me vea buggea pensé que me iba a morir o te matas y reapareces de que lado no o no reaparecerás de haber sabido me quedo ya voy acá medio camino o mira caen bastantes drops ya están cayendo acá o mira una llama ojo a la llama un sorbetaje oye pues si sirven las tortillas es como para partidas así de objetivos verdad mira me acaban de dar una no y lo bueno que no cuenta como como campo pues de inventario ya sé es como trampa y todo eso ojo que ni agarraste la mira hay drops acá si hay drops acá uy yo no sé ni para qué traigo curación si nunca se usan estos modos o si habrá color rojo nomás que pues ya varían las partidas no estoy esperando el drop bueno un subfusil un cofresillo ay mi 50 te dieron el 50 ya si uy aquí hay loot aquí hay loot mira mi 50 esto está malo del cerebro quien el zombie hunter está loco hay uno de casa mira ahí está voy a cambiar eso por esto no creo que la granada la vaya a usar ah si donde te dice cuánto se va a ir ahí en la oh era un minuto en la de esta lo bueno que si se deja loot en este modo no creo que se va a poner buena la cosa uno a uno ya están preparados para irse para que lado le di no le di no que esto no no le da voy a la acción yo mira uno dos tres hey que me matan por la espalda no a ni uno maté por estar pensé que no se habían dado cuenta que estaba ahí no me mataron oww ahí viene mucho retraso como que ni cuenta se da que estoy aquí por estar en la torreta viene mucho retraso esta cosa uy aquí está uno hola compañero oye se emocionan las torretas que les llegas por un lado y no te ven o no se bajan yo le voy a tomar a esa porra que o de principio si los puedes franquear bien machinero porque todos están en las torretas mira como este está de campero aquí y aquí me lo voy a agarrar de espalda ay ya lo mataron oh pues me olvido matar ya a este también ey quien me dispara quien me dispara callando callando oh que no tengo pila iba atrás de mi el mismo o que esto me va a matar vamos ganando eh pero como que bueno es que cuando se ponen a dispararle todos a la vez si se hace mucho daño es que yo le estoy jugando la torre oh pues por eso no hay rojo aquí loco porque no hay rojo si los enemigos ah si si ah pero entonces no más en este modo uy pensé que no era el enemigo oh que aquí están todos yo traía una una torre esta yo traía ah pero eso no es mío por eso no puedo ponerlo mira como baja esta cifra Raúl que truene se destruyó ah no 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 se destruyó no se destruye nomás se calienta o si se destruye a una bala ve siempre es lo mismo le hará algo de daño a los peronazos estos de apestosos 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 ya se va a fuerte ya se va a fuerte oh hay tantas cosas ahí hay tanta construcción que no se sabe ni por dónde si este le quité me quedé atorado ahí oye está bugueado o por qué me escucha Raúl ah no pensé que estaba bugueado el marcador ese ya no hay gente en los torretos oh esas cosas no te dejan nada tienen buen daño a las torretillas esas pero si hay manera de franquear ahí o no o no yo no me está metido con un loco ir a la trampa pensé que estaba más enfrente o o o o y le quité no entregar o 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